y y no se logran apreciar la prueba de Eva Perón el barco que conducieron el astillero Río Santiago bajo Pro Chaves se logra apreciar todavía sigue ahí después de que hicieron una fiesta de abortadura del barco todavía está ahí hoy es 17 de septiembre de 2014 no sé si lo habrá presencia